Bueno, esta semana tiene invitados extraordinarios y ustedes saben que a mí me gusta mucho entrevistar a mujeres, especialmente cuando se trata de mujeres hermosas, talentosas y emprendedoras. Y aquí a mi costado tengo ya a una de estas mujeres. Ella es Carla Medina, actriz y también empresaria. Bienvenida, Carla. Qué rico tenerte aquí. Qué linda tu presentación. ¿De quién hablan? ¿De quién hablan? ¿Cómo estás? Bien, feliz. Más bien, gracias por la invitación. Me encanta, me encanta, me encanta. No conocía que se era lindo. Y me encanta la decoración navideña. Ya estamos así con los espíritus navideños. Hay que ponernos nuestros gorritos. Ok, vamos a ponernos nuestros gorritos para esta. Entrará mi cabeza porque estoy bien chiquito. Parece corona de mis. Ya está. Mira qué horrid. Mira yo. Pero creo que ahí está, ¿no? Sí, ya. Ya está. Ya. Aunque sea un ratito, en duendes. En duendecitas, muy malcriaditas. Porque hay que portarse mal de vez en cuando, ¿no? Hay que portarse mal todo el tiempo, ya está. La vida es una sola. Por supuesto. ¿Qué es lo más travieso que has hecho en la vida? ¿A qué edad? Depende. Que se pueda contar en televisión, Carla. Ay, entonces de chivola. De más chivola. De más chivola, claro. No, yo he sido bien traviesa de chivola. Uy, era un loco calato del mal. ¿Y te atrapaban? O sea, traviesa en el colegio, traviesa en la casa, traviesa dónde? Traviesa en el colegio, sí, claro. En el colegio era muy traviesa. Pero ya era inquieta. O sea, no era malcriada. Ya. No, o sea, siempre con respeto, pero siempre la palmiada, pues, ¿no? Y ahí las cositas. Pero ya los profesores sabían, entonces igual sabían. Pero te atrapaban. Sí, claro. Porque veo que estamos en el mismo equipo, pero a mí nunca me atraparon. No. Siempre dudaban de mí, me daban vueltas y vueltas. Ah, o sea, tú eras la matalascayando. Claro, yo era, yo era mente maestra. Mente maestra. Ellas son las peores. Ellas son las peores. Pero es que ellos no descubrían mis planes secretos. Yo misma me acusaba, o sea, ya, ya, ya fui, ya, sí, ya. Sí, ah, no. Claro, pues, por si no le echaban el pato a otro y se me daba pena. No, 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 no. También con tu conciencia. Sí, le hubiesen, si hubiesen tenido que acusar a otra persona, eso es algo que yo jamás hubiese permitido. Ah, ya, bueno. Entonces estamos bien. O sea, yo sí sé asumir mis culpas y mis responsabilidades, ¿no? Pero, o sea, lo que pasa es que la pensaba súper bien, como robos de exámenes, esas cosas. No, no. Yo no lo necesitaba, porque yo tenía un muy buen promedio. Pero era el estar en la cochinadita de la palomía. No, es que, por ejemplo, en el caso del robo de exámenes le iban a jalar de año a un amigo. Entonces, es ese amigo típico que jaló todo el año, todo, que tú no sabes cómo jaló hasta, no sé, cívica, religión, cómo jala arte, cómo jala todo junto. Claro, para mí era raro cómo jalas arte, ¿no? Este gente joven que esté viendo este programa, por favor, no tome esto de ejemplo, gracias. No, es que, mira, de verdad que el arte es subjetivo. O sea, hasta podrías agarrarte de eso para no jalar arte. Podrías explicar, ¿no? Porque yo, mira, la única línea recta que hago es la que me hago en el ojo, ¿ya? Y esto es, que mira, que la de acá no es igual la de acá. Tú puedes dar fe que estás cerca. Pero, digo yo, hay que poder disfrutar y seguir haciendo travesuras el resto de la vida. Sí, claro. Y pasándolo bien. Creo que más que travesuras es, o sea, es eso, pasarlo bien, ¿no? Siempre hacer lo que te gusta, divertirte. Creo que la vida, o sea, dicen que el adulto, ya la vida de adulto, hay mucha seriedad en el asunto. Yo, para nada, o sea. Bueno, hay quienes se lo toman así y están, bueno, en su derecho de amargarse la vida también. Porque, ¿sí o no? Exacto. Claro, y comienzan las arrugas y no, no, no. Claro, no hay forma. Bueno, para eso está la tecnología en la actualidad. Así que. Bien, pero, pues, este. Yo siempre, ¿sabes qué? Me decían, hace algunos años yo hacía radio por internet y teníamos récords mundiales que batíamos todo el tiempo, ¿ya? Y teníamos una cámara. Ahora, la gente se vacila, pues, cuando tienes 50 personas en el chat. Yo manejaba 2.000 diarias y era 2.010. Me volví un poco loca. O sea, todo el tiempo y con un video. Y mucha gente, especialmente mexicanos, me decían, no te rías que te vas a arrugar. No te rías que te vas a arrugar. No te rías el espíritu navideño. Al contrario, cuando no se ríe, los músculos se ejercitan. Claro que sí. Ahí estamos así. Sí. Sacándole músculo, ¿no? Carla, cuéntame una cosa. Te cuento. Tu faceta como empresaria. La boutique, la página web. Cuéntame sobre eso. La boutique. Bueno, la boutique, todo empezó, ya era un proyecto hace muchos años, te cuento. Ajá. Esto, me siento un poco, no puedo hablar seria. Un poco raro, sí. Sí. Empezó hace muchos años el proyecto. Fue porque, bueno, yo ya quería hacer algo propio desde hace mucho. No, desde hace mucho. Y en un viaje que hice a Ecuador, conocí a una señora. Mira, me fui y me encuentro con una peruana. Ay, es que peruanos hay en todos lados. Así, así. Y ella estaba yendo a dejar ropa, pedido que ella tenía a una tienda de Ecuador. Y ella me dijo, ay, que ella tenía un taller en Gamarra. Me contó, te estoy hablando del año 2009. Y yo, ay, oye, que tú deberías abrir tu marca, ¿no? Y yo, ay, sí, pues no podría ser algún día. Mira, sin querer queriendo, años después, porque todo esto empezó, me ha sido 2009 y todo esto, el proyecto empezó 2015, que yo digo, ok. O sea, te tomaste tu tiempo. Ya es el momento. Sí, dije, ya. Claro. Quiero disfrutar, porque yo no, hacía una novela, viajaba, me gustaba mucho viajar. Entonces dije, ya, en el momento que yo ya quiera hacer algo propio, naturalmente voy a tener que cortar con los viajes y todo y ya, ¿no? Y en realidad lo corté cuando fui mamá, en el 2011 nació mi hijita. Y ahí, pues ya la vida también te cambia, ¿no? Entonces ya comencé yo a programar, me dije, ok, es momento. En el 2016 programo todo ya para abrir las tiendas. Y así fue, ¿no? Y de ahí una cosa lleva a la otra, comienzo con la ropa, luego ahora. O sea, con muchas cosas que a mí me gustan. Yo estoy convencida que las personas no solamente nacieron para una sola profesión. No, tenemos muchos talentos. O sea, tú puedes hacer hasta siete oficios en una sola persona, ¿no? Que es más o menos el promedio. Solo que la gente dice, no, que yo soy arquitecto y arquitecto voy a ser toda la vida. No, no, para nada. Y yo siempre, todo paralelo a eso, seguido como actriz, siempre me ha gustado el maquillaje. Ahora, este, doy clases de maquillaje, ¿no? Asesoría del cuidado de la piel y todo. Y me encanta porque esta cosa también que salió con el tema de la ropa, con el tema de que las personas se vean bien, de que cuiden su imagen, de que se quieran un poco. Y el tema del maquillaje y el cuidado de la piel, sin querer, queriendo, yo dicto clases de automaquillaje gratuitas. Yo no cobro por las clases de automaquillaje. Y comencé todos los sábados, todos los sábados a las 3 de la tarde, es en la Calera de la Merced. Ahí te voy a pasar la dirección luego. Sí, yo la pongo en el Instagram. Y todas las personas que se quieran inscribir, porque cupos limitados, porque su hermana me llenan el kiosco. Pueden inscribirme por redes para separar su cupo. Y es una clase de automaquillaje que son los sábados a las 3 de la tarde y son gratuitas. ¿Y cuánto tiempo duran? ¿2, 3 horas? 2 horas. La clase dura 2 horas, así es. De 3 a 5. Bueno, la cosa es que comencé a conocer a muchas mujeres que, pues, en su vida se habían maquillado o nada porque no sabían o porque simplemente no les importaba, ¿no? Y no es que el maquillaje sea importante, sino que me di cuenta de un patrón bastante común de la gente que comencé a conocer, que era que, pues, digamos que estas mujeres no se dan el tiempo para ellas. Digamos que entregaban todo a la familia y ellas no se entregaban nada. Entonces dije, acá está pasando algo, ¿no? Acá está pasando algo. Y me di cuenta de esto, de la autoestima. Claro, tú sabes, Perú, yo siempre lo repito, Perú ocupa el segundo lugar con peor autoestima del mundo. ¿Sabías esa estadística? No sabía, pero me parece que es totalmente creyente porque es muy bárbaro. Entonces, ahora, yo comienzo las sesiones hablando sobre un libro bueno que leí, que es lo de la tostada quemada, ¿no? Y pregunto eso, ¿no? Cuando tú preparas el desayuno y se te queman las tostadas, ¿cuál es la que te comes tú y cuál es la que les das a tus hijos, a tu esposo y etcétera, ¿no? Y todas van a contestar a la quemada. Claro, las mujeres nos comemos la quemada. Bota la quemada y prepárate una nueva. O sea, comenzamos con cosas así y de pronto estas clases se comenzaron a expandir. Ya me he ido a Trujillo con estas clases. Ah, qué bonito. Sí, entonces ya comenzó a crecer y a tomar cuerpo la cosa. Y me encanta porque creo que va algo también más allá del emprendimiento. Claro. Algo más allá que ya yo lo tomo como algo hasta personal, ¿no? Es que sabes qué, el empoderamiento femenino va por otro... Va por un camino totalmente diferente que el que se publicitó inicialmente. O sea, tiene que ver con las herramientas para autogestionarnos y esa capacidad de poder ver la belleza en la mujer que tienes al costado sin que te afecte negativamente. Tristemente, como vivimos en un país con una autoestima hasta las patas, lo que tú ves es que las mujeres usualmente le quieren jalar el tapete a las otras. Es que es muy común. O se quieren meter en las relaciones. En todas las cosas, hasta las profesiones y todo. Tú ves una persona que llegó, que está ahí y en vez de querer superar, lo que quieres es hundir. Exacto. Quieres ver a la persona de abajo tuyo en vez de tú motivarte y decir yo quiero llegar allá y quiero más a uno. Exacto. Y sí, pues es por este tema. Hay un montón de madera por tallar ahí. Es hermoso cuando terminan las clases y las mujeres salen, pero sintiéndose tan seguras de sí, sabiendo que no solamente es el maquillaje, sino la actitud. Porque yo las veo y salen de la clase y yo de verdad que las veo 10 centímetros más altas. Sí, pues es que se están dando un espacio para verse, no para verse el espejo más bonita, sino para verse un ratito. ¿Qué vamos a dar si no nos estamos amando? Ajá. ¿Qué tiempo de calidad podemos entregar si no nos estamos entregando tiempo de calidad a nosotras? Claro. Entonces, como te digo, una cosa y otra. Y también hay un desconocimiento. Hay un desconocimiento tremendo porque, por ejemplo, yo recuerdo cuántas veces me han preguntado. Bueno, obviamente acá sí me ha tomado un poquito más de tiempo, como media hora más o menos. Pero normalmente me preguntan, ay, pero pucha, ¿cuánto tiempo estarás en las mañanas maquillándote? Nada. Nada. 10 minutos. Nada. O sea, es más, me pongo una crema, o sea, termino de bañar, me pongo una crema, luego mientras me voy vistiendo, ya la crema se secó y hay un poquito de... Dos cositas y te hacen una enorme diferencia. Qué divertido que lo menciones porque estas clases que yo dicto de dos horas es para que la gente conozca el rostro para hacerse maquillaje en 10 minutos. Ay, es que estamos conectadas, o sea, porque es que esto no tiene por qué ser algo tan terrible. Porque, por ejemplo, de mí, las mamás del colegio en algún momento, ¿no? Sí, claro, pero ¿cuánto tiempo pasará en las mañanas? Bueno, ya, si tú crees que no te va a tomar 10 minutos como a mí, ¿no? Que ya la práctica también, pues, ¿no? Claro, sí. Sino que te va a tomar media hora, pues te levantas media horita más temprano, no para hacerte algo para los demás, sino para regalarte esa media hora. Y si no te quieres maquillar, puedes ejercitarte, tomar agua, meditar, respirar, leer, lo que sea. O sea, regálate, regálate un tiempo para ti. Es que siempre hay tiempo para lo que uno quiere. Una mujer que tiene el control de su vida, tiene tiempo para ser empresaria, para ser profesional, para ser madre, para ser esposa, para ser amiga, para ser hija, para ser todo. Todo está en organizar tu semana, tu día, tus horas, se puede. Y para eso existen las agendas de todos los tipos y los recordatorios de todos los tipos, porque ahora no me vas a decir que con este asunto... Olvídate, yo con tantas cosas en la cabeza, yo necesito la alarma que me avisan las cosas porque se te van, pues, chicas, se te van. Y ahí, tirirí, ya está. Se acabó, me solucionó la vida. O sea, tengo mi agenda física y tengo mi agenda en el celular y tengo que escribir todo en el momento, porque a veces no lo escribimos en el momento y te olvidas hasta de escribir. Claro, después se te va pasando, ¿no? Bueno, yo lo que hago es uso la herramienta, uso mucho las herramientas de las notas escritas y las notas de voz. O sea, cuando a veces no he podido, sí. Claro, notas de voz. O sea, en realidad le dicto a mi... Creo que eso no es notas de voz, sino es el dictado cuando no puedo, por ejemplo, escribir. Ejemplo, estoy manejando y se me está ocurriendo que tengo que escribirle a un cliente, etcétera, abro las notas de voz, pongo el micrófono y comienzo a hablarle. Y claro, algunas cosas no me las captará bien, pero oye, hay que utilizar toda la tecnología disponible. Claro, que es mañana tengo, marrana tiene. Exacto, claro, claro. Pero escúchame, prefiero eso a usar excusas. Totalmente. De todas maneras. Oye, escúchame, te veo toda empilada, así que vamos a jugar. Ay, Dios mío. Me encanta. Preguntas con retos. Esto tiene una mecánica. Acá tenemos tres cosas horrorosas para comer. Este creo que es el que me tocó la semana pasada y creo que... Y comí porque no quise echar a alguien ya. Creo que es bicarbonato, así que no te lo recomiendo. Esto es café y esto qué clase de... No voy a decir. Qué clase de cosa horrorosa. ¿Qué? No nos van a decir qué. Mayonesa, mayonesa es. ¿Cómo es mayonesa? Pues así, guácala. ¿En serio? Mira, la señorita... ¿Con sin papas? ¿No hay papas? No, una papita o para comer con... A la salida, dice. Mientras tanto, así nomás. Bueno, esto tiene una mecánica, ¿ya? Comenzamos con Yankenpo porque esa es la con... Nos la tenemos que regir a ver quién se va a someter primero a esto. Y después, tú tienes ahí una lista de preguntas que yo no he visto y que yo obviamente no he hecho porque son para mí. Y aquí hay otras que el equipo de producción ha hecho también. Así que podemos comenzar con nuestro Yankenpo. A ver. Ya, pues ya empezó. ¿Eres buena en eso? No. Un loco. Ya, vamos a ver. Pues lo vamos a medir acá. ¿Pero cuánto? ¿A la primera o a la tercera? O sea, a la primera que pierde, la primera que pierde, ya pues la otra comienza. O sea, a Yankenpo a la primera y fue... Sí, o sea, vamos a ver. ¿Ok? Ya. Yankenpo. 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 Ya, yo perdí. Mira, no eres tan mala. No eres tan mala porque pocos me dan tanto trabajo. Yo sí soy buena en el Yankenpo. ¿En serio? Sí. También lo hago todos los días dos veces al día, ¿no? O sea, en la práctica. Claro. La teoría de las 10.000 horas. Claro. A ver, Carla. Ay, Dios mío. ¿Dejarías a tu pareja si te ofrecieran un millón de euros? No. Dos. ¿Y dos? ¿En efectivo? No, el dinero se hace. Exacto. Además que ya contando es poco, ¿no? ¿Ah? O sea, cuando comienzas a sacar la cuenta de cuánto cuestan las casas ahora y todo eso, ya dices como que no me encanta. No, yo prefiero este, con la ropa y con el maquillaje hacerlo rápido. Y vivir tranquilo, ¿no? Sí, claro. Vivir en paz. Ya te toca. Ya, ya. A ver, Patricia. Si pudieras tener todo el dinero del mundo, ¿qué es lo primero que harías? Lo primero que haría. Lo primero, lo primero. Lo primero, no lo pienso, lo primero. Ah, ya, lo primero que haría me iría de viaje con mi pareja. Ahí está, muy bien. Sí. Por 15 días a un sitio primero para echarnos a descansar. El Caribe, el Caribe, qué rico. Sí, bueno, el Caribe. Hace poco estuve en Cancún. Ay, qué rico. No todo es lo que te venden las agencias. No, me diría así. Sí. Pero, digamos que igual no me voy a quejar. Sí, me iría con él. O sea, si tuviera todo el dinero del mundo, ya no tendría ciertas cosas de las cuales preocuparme, entonces, y él tampoco. Entonces, podríamos relajar un poco más y seguro disfrutaríamos mucho más el viaje, ¿no? Claro, por supuesto. Porque si te vas con preocupaciones de pucha y después cuando regreso quién se encarga, ¿no? O sea, el dinero no lo es todo, pero cierto es que te da mucha tranquilidad. Sí, al menos en las cuestiones de los pagos básicos. O sea, no nos hagamos tarugos, ¿no? Claro, no nos hagamos los escritos, lo que el dinero no lo es todo, no. Es verdad, no lo es todo porque hay gente que tiene mucho dinero, pero vive muy infeliz y miserable. Exacto. Pero el dinero es necesario porque una emergencia de salud o algo, además, el no tener dinero te genera estrés también. Porque, ay, llega el fin de mes y no tengo para... No, tienes ya ahí el dinero, llegas a tu fin de mes tranquilo, tus cosas, todo... O sea, sí, pues, ¿no? Claro, consigues tu tranquilidad y entonces puedes ir, digamos, a veranear más cómodo. Qué rico, qué rico. Bueno. Con lo cual, sigamos. Si te perd... ¿Qué no? ¿Qué? ¿Por qué es la cara? ¿Qué? Si te perdieras en una isla desierta, ¿te llevarías a tu pareja o llevarías a un amigo o amiga? ¿Por qué? Si me perdiera en una isla... Claro, o sea, si te quedas en una isla desierta y puedes... Y no hay opción tres con mi hija. Claro, me quedo con la familia, pues. ¿Con tu hija? Sí, con mi pareja y con mi hija. Con los dos, ¿no? ¿Puede ser los dos? Ah, en realidad solo... Si pudieras elegir una. Ah, no, pues ya, mi hija. Ah, lógico. Sangre de tu sangre. Claro, lógico. Como es una película. Ahí me la llevo y nos ves ahí como monitos sacando cocos. ¿Cuántos años tiene ella? Ocho años. ¿Cómo se llama? Aitana. ¿Y qué es lo más lindo que te ha regalado? Aitana, ah, mira, es que definitivamente lo más lindo que te puede regalar un hijo es el cariño. Cuando se te acercan de la nada y te dan un beso, un abrazo, es como que... Las babas. Sí, babeas. Las babas. Claro, es riquísimo, ¿no? Que te den un abracito o el hecho de que de repente nos echamos a ver películas juntas y ella me abraza, pone una patita por acá, el bracito por acá, la cabeza cae y todavía huele a niñita, ¿no? Claro, claro, lindo. Sí, fuera de todas las manualidades que me hace porque le gusta mucho dibujar. Ah, es súper expresiva. Sí, y me dibuja historias, cuentitos y los va dibujando, ¿no? Y me cuenta los cuentos y qué sé yo. Qué bonito nombre tiene, me encanta. ¿Qué significa? La gloria de Dios. Ah, me encanta. Del nombre vasco. Sí, me encanta, es bello, te toca. Ahí está lindo yo. Antes que lloremos, ¿no? Las mamás. A ver, ¿qué haces cuando la luz roja del semáforo te toca? Cuando me toca la luz roja del semáforo. Pero la luz no tiene mano, ¿no? O sea, ¿cómo te va a tocar si no tiene mano? Cuando caigo en la luz roja del semáforo, te vamos a poner así para salvar al equipo de Top Latino. ¿No? ¿Están preguntando por si agarro mi teléfono o algo así? No lo hago. O están preguntando porque hay mucha gente que, o sea, acá yo creo que en Perú las reglas se hicieron mal porque yo me he dado cuenta que yo creo que la luz ámbar significa acelera para que no te agarre la luz roja, ¿no? Y he visto que la gente... Claro, sí. ¿Por qué hacen eso, caramba? La luz ámbar es que ya tienes que ir parándolo. La luz ámbar es aprieta el acelerador para que pase rapidito. Soy culpable, a veces hago eso. Pero si me toca la luz roja, la respeto, me detengo. O sea, si ya falta un segundo, igual me detengo, pero no cojo el teléfono. ¿Le creo? Es bien raro. ¿Le creo? Sí. Te voy a creer. Créeme. Te voy a creer. Es bien raro que yo agarre el teléfono. Te voy a estar observando. Ok, está bien. Ponme a cámara si quieres escondido en mi carro. Si pudieras cambiar de lugar con alguien por un día, ¿con quién cambiarías? ¿Por un día? Un día entero. ¿Puede ser hombre o mujer? Ay, Dios mío. No sé, pues cambiaría con... Se podrían venir muchos nombres. Creo que en general, creo que cambiaría, no sé, pues con alguien de Hollywood. Sino que esté justo grabando la película. Cuando me preguntaron, yo cambié por Meryl Streep, creo. Ay, claro. Para tener toda su lista de contactos, saber cómo es que mueve su día y después... Agendar toda la agenda. Ahí le sacas toda la lista del celular y todo. Claro. No, creo que sí me gustaría un monstruo, ¿no? Pero con alguien que esté en el momento que esté grabando una de estas películas así. Esté filmando. Claro. O sea, no sé, pues algo así, Señor de los Anillos, algo así, ¿no? Justo algo así y yo quisiera estar en sus pies ese día y ver qué paja. Claro, monstruo. Muy interesante. A ver, te toca. Ay, me toca. Ya. Tres, ¿no? Ay, ya. Preguntas rápidas. Rocco Reggaetón. Rápido, pues. Oh, su madre. Ya madre. Se me cayó mi gorrito. Oh, su madre. A ver. Es que depende. Pero los dos, ¿no puede ser los dos? No, no puedo elegir. Claro, los dos. Sí, depende. Es que yo no tengo género favorito musical. No tengo... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Apreté algo, creo. No, porque el botón de apagado está abajo. Ay, ya no dije nada. Ya, los dos. Los dos, sí. Ya, pues ya, déjenla, pues. Ya, a ver, ya. Rápido o lento. Lento. La más importante de todas. Pollo o chifa. Pollo. Pollo y chifa. No me gusta el chifa. Solamente voy por el jacao, los min pao y los... El resto de bocaditos. No me gusta el chifa. ¿Qué es? Ahí me agarraría, ahí me agarraría, yo no sabría qué escoger. Pollo, siempre. Pollo, pollo. ¿Qué es lo más loco que has hecho en tu vida? Lo más loco... Ah, bueno. Lo más loco que he hecho en mi vida es... Una de las cosas. Una de las cosas, por ejemplo, que he hecho antes de ser mamá. Tenía unos amigos que estaban presentándose en un pueblo en Salamanca, en Chile. Y yo dije... Ah, ya voy a ir a verlos. Allá no hay señal celular ni nada, ¿no? Y este... ¿En dónde se están quedando? Me lleno la dirección y ahora tres días me fui por tierra. Ya. Me fui y agarré mi mochila. Y dije, hola, pues, ¿no? Agarré mi mochila, todo sola. Fui, todo así, ala, ala, ala. De ciudad en ciudad, preguntando a dónde, cómo... Y llegaba a Salamanca. Y llegué y lo sorprendí a la medianoche, tocando en la puerta. Amigos, aquí estoy. ¿Qué? Viva, Dios mío. Claro, ¿qué es esto? Pero qué rica aventura. Me encantan esas locuras. Por supuesto, por supuesto. Me encantan esas locuras. Un día nos tomamos un café. Ya, pero de todas maneras, ¿ah? No me florez. Ya te toca. Ya está. A ver. Cuatro. Pero, ¿cuál ha sido... Chan, chan, chan... Y acá podemos apagar la cámara, si quieres, ¿ah? A ver. ¿Cuál ha sido tu mejor excusa para faltar al trabajo? Yo nunca he puesto una excusa para faltar al trabajo. Faltabas nomás. No, porque es que no he faltado al trabajo. He faltado al trabajo cuando he estado realmente en cama. O cuando no me he podido mover por alguna razón. Pero es que esto es lo que me encanta y me da vida. Entonces, no puedo ponerle una excusa. Sí, claro. Si está enferma hoy día y está acá trabajando. Acá está. Es verdad. Y creo que no se me... Y estaba viendo el monitor y no se me nota tanto, pero creo que no es por cómo me siento, sino por lo que este programa me hace sentir. Por lo que estar aquí contigo conversando de esta tontería y media me hace sentir. O sea, porque es importante, porque es tontería y media, pero buena. Sí, claro. O sea, es algo que puede ayudar, que puede tocar. De repente, lo que hemos dicho, ha tocado a alguna mujer. Basta que sea una y somos un éxito, Carmen. Mira, basta que sea una y podemos dormir tranquilos. Exacto. Así es. Habremos hecho lo que tenemos que hacer. Me encanta, me encanta. Ok. A ver. ¿Alguna vez ha sido infiel? ¿Cómo van a poner? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, no he sido. Nunca, jamás. Ya. Tal cual. De hecho, yo estoy muy en contra de la infidelidad. Este, no creo que sea como que, ay, qué horror que le gustó a otra persona. Simplemente creo en cortar por lo sano. Creo que cortar por lo sano es bueno. Y tanto hombres como mujeres, ¿no? O sea, si te gusta otra persona, es porque ya no sientes lo mismo por tu pareja. Entonces, ¿por qué vas a perder tu tiempo estando con una persona que no te llena? Claro. No tiene sentido. O hay cosas que trabajar, ¿no? Yo lo que veo es una oportunidad, cuando te gusta otra persona, para ver qué es lo que hay en tu relación que está fallando. Sí, yo leí un libro buenísimo que se llama Lo que él necesita, lo que ella necesita. Y trata de eso. Trata más bien, te lo recomiendo. Trata de que... No, no lo le digo. O sea, como un llamado de atención si en algún momento más bien no te sientes tan cómodo, para realmente ver y conversar con tu pareja sobre lo que tú necesitas y lo que tu pareja necesita. Y así más bien poder corregir las cosas. Oye, pero es que esto de las parejas también es otro tema. Otro mundo. Otro tema porque muchas veces la gente está con una persona porque te gustó, porque te ilusionaste, qué bonito momento pasamos juntos. Es que eso no es el amor. Un mes ya somos novios. Te amo. Eso no es el amor. Escúchame. Cuando a mí me dicen te amo muy... O sea, a mí me han dicho... Te asustas. Claro, de loco se te calabra. La peor frase de todas. O sea, eres mi felicidad. ¡No! Me muero. Pero a los dos días, no a los tres días. Claro, a los tres días. Tenemos un minuto y te queda una pregunta. Responde rápido. Ya. Cuando... Ay, me voy a arrepentir. Cuando te amaneces, eres muy... Insomne. Porque cuando me amanezco, probablemente porque no he podido dormir. No, de verdad, como hoy que me he despertado como a las cinco y media. Ocho de la mañana yo en la iglesia. ¿En serio? En la semana. Pero te acostaste temprano. No, no me acosté tan temprano. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro momento. Oye, Carla, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Síganla, por favor, en sus redes sociales. Vayan y chequen en la página de la boutique, que está buenísima. Y te dejo que te despidas de todo. Bueno, nada, y acuérdense también de inscribirse a las clases de automaquillaje, que son todos los sábados a las 3 de la tarde. Los espero. A ti también, a todas. Y escríbanme por redes para que puedan separar su cupo. Ya saben, son 100% gratis. Y nada, siganme por redes. Carla Medina. Mi nombre se escribe con K, por si acaso. Carla con K. Como está ahí, Carla Medina. A veces se escriben con C. Carla Medina. Estoy así en Facebook como Carla Medina Oficial. Y en Instagram como Carla Medina o Carla Medina G. Genial, muchísimas gracias, Carla. Nos vamos a un corte y regresamos con Johnny Lau. Es sin nombre, pero cómo nos invitar.